hola gente como están solamente decirles que ya tenemos un servidor de discord donde podemos hacer llamadas o agregarnos entre nosotros para poder quedar grabar en algún vídeo juntos el link de la descripción de mi servidor les estaré dejando en la descripción del vídeo donde también puedes crear tu propio servidor con un grupo de amigos el disco es un programa parecido a team speak solo que tiene mejores funciones puedes agregar música o videollamadas y algunas otras cositas que muy pronto ya con el tiempo lo sabrán solamente decirles eso que les estaré dejando en la descripción el link de la invitación y nos estaré esperando para poder charlar el historial es nuevo yo le puse nada un estado fíjate tu estado de whatsapp no es tuyo verdad no que le estás dando el celular a tu que tiene mega saldo y todo eso y si no tiene un salario le doy como tiene la casa yo para que quiera pero el whatsapp de quien es es tuyo ah pero igual es lo que le dices que todos tenemos conexiones saben que no tenemos conexiones hay más para acá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parece que Mateus no se conocía ¿Quién? ¡Groundstar! ¡Groundstar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Se saliste? ¡Ah, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chico le manda campeón. ¡Suscríbete al canal! Un man dejó una bomba en el celo cuando murió ¿Esa es la habilidad de Sight? No sé, no me he fijado No sé por qué he visto que nada, también en el bolito murió y me dejó una bomba Pero si era una habilidad, creo Ay, no mames Ponche la lora, boludo No sé, no me he fijado 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 No me he fijado No sé, 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 no me he fijado